Bienvenidos a Finanza y Cripto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Google, un nombre conocido en todo el mundo, surgió de unos orígenes humildes? Imagínate esto. Son finales de los años 90 y dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, están a punto de cambiar el mundo. Su gran idea, un algoritmo complejo para poner orden en el caos de Internet. ¿El lugar de nacimiento? ¿Un simple garaje, prestado de un amigo? ¿Un comienzo modesto para una empresa tan colosal? Pero antes de sumergirnos en el impresionante mundo de la creación de Google, echemos un vistazo más de cerca a los humildes orígenes de Larry Page y Sergey Brin. Larry Page y Sergey Brin, a pesar de su genio innato, provienen de entornos que podríamos describir como modestos. Larry, nacido en una familia académica de Michigan, experimentó un ambiente intelectual desde joven, pero la familia Page no era conocida por su riqueza material. Sergey, por otro lado, es hijo de inmigrantes de la Unión Soviética. Sus padres, académicos y profesionales, se esforzaron por establecerse en Estados Unidos. Larry Page y Sergey Brin no eran estudiantes promedio, eran visionarios. Mientras aún estaban en los pasillos de la Universidad de Stanford, vieron un mundo mucho más allá de los libros de texto y las aulas. Vieron un mundo rico en información, pero de difícil acceso. Un mundo donde el conocimiento era abundante, pero encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar. Y en esta visión vieron una oportunidad. Page y Brin comprendieron el poder de la información, el potencial transformador que encierra. Creían que si las personas pudieran encontrar fácilmente la información que necesitaban, el mundo sería un lugar mejor. Y por eso se propusieron construir una herramienta que pudiera organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Su inteligencia y su enfoque innovador se convirtieron en sus estrellas guía, iluminando su camino mientras se aventuraban en el territorio inexplorado de Internet. Trabajaron incansablemente, poniendo su corazón y alma en su proyecto. Traspasaron los límites de la tecnología, creando algoritmos que podían examinar el vasto mar de datos en Internet y generar la información más relevante. Diseñaron una interfaz de usuario simple e intuitiva, haciendo que el poder del conocimiento fuera accesible para todos. En sus comienzos compartían una pequeña oficina como dormitorio y que utilizaban equipos reciclados para construir sus primeros servidores. Incluso, se rumorea que aprovecharon una conexión de Internet de alta velocidad de la universidad para desarrollar sus primeros algoritmos de búsqueda. Es importante destacar que, en esa fase, no eran hombres de negocios millonarios. Eran dos estudiantes apasionados por la tecnología y con sueños audaces. Aunque las cuentas bancarias no reflejaban riquezas, sus mentes estaban llenas de ideas que transformarían la web. La semilla de la idea de Google se plantó durante un proyecto de investigación en la Universidad de Stanford. Así nació BackRub, el predecesor de lo que hoy conocemos como Google. No todo fue fácil. Enfrentaron desafíos financieros y técnicos. Sin embargo, su dedicación y enfoque en la experiencia del usuario les permitieron superar obstáculos. Hoy en día, Google no es solo un motor de búsqueda. Es un imperio. Un imperio que trasciende el espectro de la tecnología y la innovación, llegando al tejido mismo de nuestra vida diaria. La amplitud y profundidad de los activos de Google son asombrosas y van mucho más allá de su icónico motor de búsqueda. El nuevo milenio marcó el comienzo de un éxito explosivo para Google. En 2004, la compañía dio un gran paso al salir a bolsa. La oferta pública inicial, APO, de Google, recaudó alrededor de 1.000.670 millones de dólares y la valoración de la empresa alcanzó los 23.000 millones de dólares. Larry Page y Sergey Brin, a través de sus acciones, se convirtieron en multimillonarios. Su visión y estrategias de negocio también se reflejaron en su patrimonio personal. Para 2024, la fortuna estimada de Larry Page se sitúa en alrededor de 100.000 millones de dólares, mientras que Sergey Brin ostenta una fortuna de aproximadamente 98.000 millones de dólares. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros, los usuarios de Google? Google. Profundicemos en el impacto que Google ha tenido en nuestra vida diaria. Ha remodelado la forma en que interactuamos con la información. ¿Recuerdas los días en que ojeabas las enciclopedias? Esos ya no existen. Ahora, el conocimiento del mundo entero está a solo una búsqueda en Google. Es como si nos hubieran dado un superpoder. El poder de saber casi cualquier cosa en un instante. Este poder se extiende más allá de la mera información. Google ha revolucionado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y jugamos. A través de Gmail, nuestras conversaciones se han agilizado. Con Google Drive, la colaboración es más fácil que nunca. Incluso nuestro tiempo libre se ha transformado con la amplia gama de entretenimiento de YouTube. Hoy, Larry Page y Sergey Brin han pasado a desempeñar roles diferentes dentro de Google y sus proyectos relacionados. A pesar de haber cedido el liderazgo ejecutivo, su influencia en el mundo tecnológico sigue siendo significativa. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida y la obra de Larry Page y Sergey Brin, dos visionarios que forjaron el camino hacia la información global. Si disfrutaste la historia de los creadores de Google, te invito a que compartas en los comentarios, des un like y suscribas para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo episodio de Finanzas y Cripto.